¡Bomazo! ¡Chinía! ¡Jajajaja! Por favor recuerda que cuando te sientas asustado o con miedo nunca te olvides de los tiempos cuando te sentías feliz cuando el día es oscuro siempre recuerda día feliz 64 bits 32 bits 16 bits 8 bits 4 bits 2 bits 1 bit 2 bits 4 bits 2 bits 2 bits 4 bits 3 bits Senorita ve yo que tiene una enfermedad Ay Ramir diga me que tengo pasa que no me asuste ramir y porque porque me asusta eres hermosa hey princesa tengo drip jaja tú no puedes tener drip por hola bari de hola dio de hola horno de minecraft no i don't wanna be chicken tendis actually mean chicken tendis is fine no 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 i just came closer to to hear you better oh come on just give it a try all right maybe just a baby ah 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!